En la naturaleza existen cientos de hierbas, plantas, flores, vallas, y raíces que son utilizadas con propósitos medicinales para tratar una gran variedad de condiciones médicas, gracias a sus potentes propiedades fungicidas, antiinflamatorias, antibacterianas, antisépticas, expectorantes, desintoxicantes, antihistamínicas, etc. En esta lista te presentaremos las 30 plantas medicinales más poderosas que encontrarás en la naturaleza para ayudarte a beneficiar la salud de forma natural. 1. Aloe vera. El aloe vera es bien conocido como una planta amigable para la piel. Es una planta medicinal que la gente utiliza, ya que generalmente es segura y no requiere procesamiento antes de su uso. Es imprescindible en todos los jardines, ya sea que lo cultives en macetas o en el suelo. Las plantas de aloe vera crecen bien en un lugar soleado en las zonas más cálidas, donde no hay mucho peligro de heladas mortales. Esta planta resistente a la sequía, requiere muy poco cuidado y prospera en suelos pobres. Puedes comenzar con solo una o dos plantas provenientes de un proveedor confiable. La pulpa incolora y gelatinosa de hojas maduras se puede aplicar a cortes y quemaduras leves en pieles secas, inflamadas o dañadas debido a eczemas u otras afecciones de la piel. Es un excelente humectante con efecto antimicrobiano y antiinflamatorio leve. La pulpa de la hoja se puede comer. El uso regular puede prevenir el estreñimiento y aliviar otros problemas digestivos, como la colitis ulcerosa y el síndrome del intestino irritable. 2. La planta de menta. Se utiliza ampliamente en productos de higiene dental, ambientadores bucales, bálsamos y dulces calmantes. Posiblemente sea la hierba medicinal más antigua, y existe evidencia de que la menta se ha usado durante miles de años. Cúbrela en una parte del jardín donde las plantas tengan asegurada el agua y da el espacio suficiente para que se extienda. Bebe un techo con un puñado de hojas de menta para calmar las molestias estomacales y aliviar el dolor y la incomodidad debido al gas. Lleva algunas ramitas de menta cuando viajes. Olerlo de vez en cuando evitará las náuseas y los vómitos asociados con el mareo. El ingrediente activo mentol que se encuentra en abundancia en la menta, así como en muchos otros miembros aromáticos de la familia de la menta, tiene un efecto refrescante en la piel. Haz una cataplasma de las hojas y aplícala sobre la piel. Para aliviar el picor y la quemazón como resultado de alergias, en la piel y afecciones inflamatorias. Tiene una acción analgésica leve y alivia los dolores de cabeza y los calambres musculares. 3. Tomillo, Timus vulgaris, esta hierba perene con hojas diminutas y aromáticas es una gran adición a cualquier colección de hierbas medicinales. El tomillo es fácil de cultivar en un lugar soleado y se desarrolla entre las rocas, desafiando el calor del verano y el invierno. El olor característico del tomillo proviene del aceite que contiene timol, que se libera al menor toque. Muchas hierbas contienen este poderoso compuesto fenólico antiséptico, pero el aceite de tomillo tiene más del 50% de contenido de timol. Usa una infusión de tomillo para hacer gargaras, para eliminar el mal aliento y las llagas en la boca. Puede ayudar con la amigdalitis y la laringitis. Se dice que el tomillo fresco triturado aplicado en el cuello reduce las infecciones de garganta. La inhalación de los vapores reduce el agotamiento nervioso. El uso más importante de tomillo es tratar las infecciones del tracto respiratorio. El extracto de tomillo se toma por vía oral para aliviar la bronquitis, la congestión del pecho, el asma y la tos. Una cucharadita de extracto de tomillo mezclado con la misma cantidad de miel se puede administrar en dosis divididas a los niños pequeños. 4. La planta de romero. El romero es más un arbusto leñoso, pero merece un lugar en cada jardín de hierbas por sus usos medicinales y culinarios. Aunque no se parece en nada a otras plantas de menta, pertenece a la misma familia de plantas. 5. Del sufijo officinalis, está claro que el romero se ha contado como una planta medicinal desde hace mucho tiempo, pero en nuestro jardín medicinal, se debe usar para la salud general y el bienestar, más que para problemas específicos. Conocida desde hace tiempo como la hierba de la memoria, la afirmación de que el romero mejora la memoria, se ha visto impulsada por los hallazgos recientes de la investigación. Se ha demostrado que el ácido carnósico en la hierba previene el daño cerebral y la neurodegeneración del hipocampo inducida por péptidos beta-amiloides. Estos péptidos están implicados en la enfermedad de Alzheimer. En estudios separados, se descubrió que el aceite de romero mejora la función cognitiva y reduce el envejecimiento cerebral. Su potencial en el tratamiento del cáncer también ha sido prometedor. Cultiva romero en una maceta o planta varias en una línea, para formar un seto aromático en el jardín. Usa las hojas regularmente en la cocina y tés de hierbas para obtener el máximo beneficio. 5. La planta de manzanilla. Ningún botiquín está completo sin las cabezas de flores de manzanilla. Pueden convertirse en un té relajante que puede calmar una mente atribulada, así como un bebé con cólico. Su uso generalizado en muchas culturas y para muchas dolencias es prueba suficiente de su seguridad y eficacia. Hay más de un tipo de manzanilla, pero la que queremos es la manzanilla romana Chamaemelum, nobile. Esta planta peluda tiene hojas finamente divididas y flores blancas como margaritas con centros de color amarillo brillante, pero esa descripción no ayuda mucho a diferenciarla de la manzanilla alemana. Es por eso que a veces los nombres científicos son importantes para identificar plantas medicinales. Cuando plantas manzanilla, puedes hacer un té con cabezas de flores frescas o secarlas para usarlas más tarde. Toma un puñado de flores en un recipiente y vierte agua hirviendo sobre ellas. Deja reposar durante 15 a 20 minutos y cuela. Toma una taza de esta bebida reconfortante cuando te sientas ansioso o inquieto, o antes de acostarte en caso de que tengas dificultades para conciliar el sueño. Una o dos cucharadas óperas. Calman a los bebés y niños pequeños que tienen dolores cólicos o molestias estomacales. Úsalo como gárgaras para aliviar las úlceras bucales. Baña la piel afectada con eczema varias veces al día con té de manzanilla frío. 6. La planta de caléndula. La caléndula con sus flores amarillas y anaranjadas es una deliciosa adición a cualquier jardín. No es muy quisquilloso sobre la fertilidad del suelo o el pH, puede cultivarse fácilmente a partir de semillas y puede tratarse como anual o perene dependiendo de su zona de crecimiento. Las flores comestibles se pueden usar para tratar casi cualquier problema relacionado con la piel. Usa una cataplasma de los pétalos para aliviar las quemaduras solares y aclarar el acné y las imperfecciones de la piel. Úsalo como un antiséptico en cortes y hematomas. Detiene el sangrado y reduce la inflamación cuando se aplica en cortes y cortes. Muchos ungüentos para la piel contienen extracto de caléndula como ingrediente activo. Toma un té hecho con flores para aliviar las venas varicosas y aliviar los problemas digestivos. 7. La planta de milenrama. La milenrama. Tiene muchas flores diminutas que crecen en racimos y hojas plumosas de color grisáceo. Es una planta muy bonita para tu jardín. Además, las partes que crecen por encima del suelo, hojas, tallos, flores, tienen fines medicinales y se han utilizado durante miles de años. Además de ayudar con la curación y la coagulación de heridas, la milenrama es buena para ayudar a reducir la fiebre, la fiebre del heno y combatir los resfriados. Como reductor de la fiebre, es importante tener en cuenta que la milenrama induce sudoración, por lo que si la persona ya tiene fiebre, la milenrama probablemente no sea la mejor opción. 8. Planta lavanda. La bándula angustifolia, esta hierba merece la pena por la deliciosa fragancia de sus diminutas flores, pero se puede utilizar terapéuticamente como un estimulante. La inhalación de la fragancia de las flores es suficiente para aliviar el dolor de cabeza y la depresión. El aceite esencial extraído de las flores tiene un lugar importante en la aromaterapia. Agrega un puñado de flores de lavanda al agua del baño o coloca bolsas de flores secas debajo de la almohada, para dormir relajado. Aprovecha al máximo las propiedades antisépticas y antibacterianas de la lavanda, infundiendo las flores en agua y usándola para lavar la cara y la piel dañada. Puedes limpiar el acné y acelerar la curación de heridas. 9. Planta equinácea, purpúrea y angustifolia. La equinácea de púrpura es un incondicional en la medicina herbal nativa de América del Norte. Tiene una acción inmunoestimuladora que permite al cuerpo combatir infecciones bacterianas y virales. Los productos comerciales de esta planta tienen una gran demanda durante la temporada de gripe. Los usuarios habituales alaban su eficacia con tanta vemencia como los médicos convencionales tratan de desacreditarla. Los nativos americanos. Usaban las raíces para tratar heridas, picaduras de insectos, quemaduras e incluso mordeduras de serpientes. Ahora los botones florales se usan más comúnmente como un remedio contra el resfriado y la gripe. Estas plantas bienales florecen sólo en la segunda temporada. Usa brotes de flores frescas para hacer una infusión, para prevenir y tratar el resfriado y la gripe. Una pintura hecha con alcohol se considera más potente. Implica remojar los botones o las raíces de las flores, o ambos, en alcohol concentrado puro durante 4 a 6 semanas, y luego filtrar el líquido. 10. Planta consuelda. Sinitum officinale, esta es otra planta herbácea de crecimiento vigoroso que actualmente tiene un estado de malezas en la mayoría de los lugares. Sin embargo, las raíces y las hojas de la consuelda se usan tradicionalmente para tratar lesiones de ligamentos y huesos rotos. Otros usos de la cataplasma de raíces y hojas incluyen el alivio del dolor artrítico y las úlceras de vainas varicosas. Aunque el extracto de consuelda tiene un historial de uso interno para tratar el exceso de flujo menstrual, problemas gastrointestinales y úlceras estomacales, hoy en día solo se recomienda la aplicación tópica. La alantoina en la planta puede ayudar a la reparación y regeneración de los tejidos. Hacer gárgaras con una infusión de hojas de consuelda ayuda a aliviar el dolor de garganta y la enfermedad de las encías. 11. Planta gordolobo. Verbascum tapsus, esta planta alta que crece hasta dos pies de altura, se destaca en cualquier lugar donde crece. Pero si le ofreces un lugar en tu jardín medicinal, puedes cosechar las hojas y las flores. Se han utilizado durante más de 2000 años para tratar problemas del tracto respiratorio. El techo con hojas o flores es un excelente expectorante. Se usa para aliviar la tos asociada con la bronquitis. El musílago de la planta ayuda a aflojar la flema y las atoninas ayudan a expulsarlas. Cuando la infección ha afectado los pulmones, las hojas de gordolobo se enrollan y ahuman para aliviar la congestión del pecho. Las raíces se utilizan para tratar infecciones de la piel, incluidas las verrugas y el pie de atleta. En polvo, las raíces secas se aplican sobre la zona afectada varias veces al día. El té de flores de gordolobo también es efectivo en el tratamiento de las verrugas. Aquí hay otra hierba que debería estar en cada jardín. Se trata un pimiento rojo muy picante y bonito con algunos excelentes usos culinarios para agregar especias a los alimentos. También es ideal para ayudar con problemas circulatorios. Se puede utilizar para ayudar a detener el sangrado, ya que es una hierba hemostática y se ha demostrado que es útil para ayudar a retrasar o incluso detener un ataque cardíaco hasta que llegue la ayuda. También es una planta muy atractiva y el rojo brillante es simplemente magnífico mezclado en el verde oscuro de las hojas de la planta. Esta es una hierba que definitivamente deberías cultivar si puedes y tener a mano en tu botiquín de hierbas. 13. Planta diente de león. Esta hierba prolífica es en realidad una hierba medicinal de gran utilidad. El diente de león es excelente para la salud de tu hígado y tus riñones, ya que tiene propiedades diuréticas. También es una planta comestible. Puedes tostar las raíces y agregarlas al té e incluso al café para obtener un sabor delicioso que también le da un toque saludable. Las hojas se pueden comer en ensaladas y otros alimentos. 14. Planta de ajo. El ajo es una de las mejores hierbas medicinales que cualquiera puede cultivar. Es útil para tratar resfriados, gripes, dolores de garganta y problemas digestivos. El ajo aumenta el sistema inmunológico al aumentar y estimular la producción de glóbulos blancos. El ajo es antiséptico, antibacteriano y vermífugo, elimina los parásitos. También es útil como purificador de sangre y ayuda a promover una circulación saludable. También puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre en personas con diabetes tipo 2. Además de todos estos maravillosos beneficios, el ajo es delicioso. Se agrega a tantos alimentos y platos por el sabor que imparte. Usar ajo medicinalmente es diferente que en usos culinarios, pero si realmente quieres comer tu medicina, el ajo es un gran lugar para comenzar. 15. Planta jengibre. ¿Qué sería del mundo de las hierbas sin el jengibre? Esta hierba picante y dulce es en realidad un rizoma y no una raíz, como muchos creen. La parte útil crece bajo tierra, por lo que a menudo se confunde. El jengibre es estimulante y es un gran aditivo para tés, tinturas y alimentos fermentados, así como para usos culinarios. El jengibre es antiinflamatorio, descongestionante e incrementa la circulación. El jengibre también es excelente para la flatulencia y problemas estomacales, incluidas las náuseas. Bueno amigos míos esto fue todo. Espero esta lista de plantas medicinales les sirva para distintos propósitos. Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete al canal y comparte nuestro contenido. De esta forma me ayudas a crear más contenido, y puede que a otras personas, les interese conocer sobre plantas medicinales. Además te invitamos a dejarnos comentarios sobre estas plantas y si alguna te ayudo. Gracias por ver el video un fuerte abrazo hasta pronto.